¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir y vivir para sufrir Despertar para vivir y vivir para sufrir Yo quiero dormir No puedo despertar Estar junto a ti En un sueño sin fin Volver a jugar Una vez más Te callo a morir, porque ya no estás Vivir sin miedo fue mi elección, perderlo todo, la condición Pero ahora me doy cuenta de que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir, nunca de esperar estar junto a ti En tus sueños sin fin, yo quiero dormir, nunca de esperar estar junto a ti En tus sueños sin fin, volver a jugar una vez más Te extraño a morir, porque ya no estás Te extraño a morir, porque ya no estás